La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad. La historia de la humanidad es la historia de la lucha por los derechos. Así hemos conquistado los derechos laborales, los derechos políticos y, últimamente, los derechos culturales, los derechos al medio ambiente. No todo han sido conquistas, también ha habido retrocesos porque en todos los tiempos ha habido factores poderosos que intentan recortar derechos, quitarles su vigencia. Y algo muy importante para garantizar que los derechos tengan vigencia para todos es la creación del Estado. El Estado, en estos tiempos, es la garantía de que los derechos tengan vigencia. Por esas razones, en los últimos tiempos, la derecha que está siempre buscando los mejores intereses para el capital financiero ha intentado convencer a la humanidad de que el Estado debe tener un tamaño mínimo. ¿El Estado mínimo cuál es? Es el Estado ideal para el capital financiero dominante en el mundo. Es el Estado que no garantiza ningún derecho. Es el Estado que sólo garantiza que se cumplan los contratos y que a quien los rompe les espere un juicio y la cárcel. es el Estado policía. En los últimos tiempos en México, del año 82 a la fecha, esa idea del Estado mínimo ha dominado en el gobierno. En los gobiernos desde Miguel de la Madrid hasta el gobierno de Enrique Peña Nieto, pasando por los panistas Vicente Fox y Felipe Calderón. Estos gobiernos han estado impulsando las reformas estructurales, que no son otra cosa más que el camino al Estado mínimo. Han estado eliminando de la Constitución algunas garantías de que los derechos sean vigentes para la mayoría. Lo cierto es que las elecciones del primero de julio tendrán como fondo de todo esta lucha por un Estado mínimo que convierte los derechos en mercancías. Los neoliberales dicen que la educación debe estar en el mercado. el que quiere educarse, que vaya al mercado y compre la educación, que pueda comprar con su dinero. Los derechos como el agua, como la salud, pueden comprarse en el mercado. Por eso todo hay que privatizarlo, para que haya quienes oferten esa mercancía y quienes compren. la otra visión es la que plantea mantener el proyecto constitucional que surgió en 1917, con los añadidos que la humanidad ha logrado en México y en el mundo, y que están establecidas en la Carta de las Naciones Unidas y en otros muchos instrumentos de derechos humanos. ¿Queremos un Estado que garantice los derechos humanos para todos? ¿O queremos un Estado que convierta los derechos en mercancía? Eso es lo que está en juego en esta elección. Y solo un candidato está proponiendo el Estado que garantice los derechos. El Estado de la democracia y para la democracia. Ese candidato es Andrés Manuel López Obrador. Por eso, todos los medios de comunicación abiertas, todos los comentaristas de la radio y de la televisión, están en contra de él. Porque los grandes intereses económicos de México y el mundo tienen como propósito fundamental conducirnos hacia el Estado mínimo. El Estado que no garantice ningún derecho a los seres humanos. Veremos por dónde se inclina el pueblo de México. Así que han comenzado. Adiós. Adiós. Az ocho. Adiós. Gracias por ver el video.